Buenas tardes, es casi el final de la época lluviosa acá en Guatemala y estoy presentándoles a una interesante mariposa esperidae. Aunque esta mariposa solamente la capté durante 16 segundos, tenía características que inmediatamente capturaron mi atención, especialmente esas dos anchas franjas en las alas. Aunque hay una buena cantidad de mariposas del genus autócton, la que más me pareció semejante a la mía es la autócton longipenis. Coinciden en esos dos puntos, las franjas y también en el borde claro de la cola, como estoy indicando acá. Estas mariposas se distribuyen desde México hasta Brasil. Bien, y en realidad para muestra un botón, el genus autócton es bastante abundante. Bueno, y este es mi grupo de mariposas esperidas. Este es un nuevo ejemplar. El video lo tenía perdido en algún lugar aquí en la computadora y ahora lo he encontrado. Gracias por vernos, suscríbanse. Gracias. 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 Gracias.